Cerrado amaneció el complejo educativo Eduardo Guirola en el Cantón Melara del municipio de La Libertad, luego que una maestra de la institución fue nombrada nueva directora hace unas semanas por el anterior Ministerio de Educación. Los padres de los alumnos aseguran que tomaron la decisión de cerrar las instalaciones debido a que la maestra de nombre Elín hizo prácticas fraudulentas con el dinero de la institución educativa hace unos años cuando fungió en el mismo cargo. Por tal razón, se oponen a que nuevamente ocupe ese puesto. Tome notas y conducirá sobre la primera calle Oriente y la 17 avenida Norte del centro de San Salvador porque los semáforos ubicados en ese punto han dejado de funcionar desde hace unos días. En la zona es común que se genere tráfico. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas y al BMT solventar la situación lo antes posible. Habitantes de la lotificación Montimar sobre el kilómetro 24 de la carretera al puerto de La Libertad piden a las autoridades cambiar una parada de autobuses en la zona porque aseguran que con la construcción de la nueva carretera, el espacio que se dejó para abordar las unidades de transporte es reducido y las personas arriesgan su vida. Estas son las condiciones en las que quedó una de las calles principales de los edificios 446 de la colonia Zacamil en Mexicanos, luego que empleados de Anda no finalizaran los trabajos de reparación. El hueco, que mide entre un metro de largo y dos de profundidad, pone en riesgo la vida de quienes hacen uso de esa arteria. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos